Nuevas barritas. Porque viste que… No hay igual, guacho. Le están metiendo duro, boludo. El como yo, la New Way, me ha sido. Falke, bueno, es el del medio, ¿no? Gente, entrad aquí y dejad un comentario. 100 000 suscriptores tiene Falke en 912. Hay que tener más. Hay que tener más. Está empezando y la está rompiendo. Estéticamente es un pibe que está muy bien. Y bueno, rapea también muy bien. Pero te va a gustar, eh. Te anticipo que te va a gustar, tío. Muy guapo el videoclip, eh. Me gusta. Sí. ¿Tú has visto los gatitos de Nat Geo? Sí. A sus gatos yo los vi en el Nat Geo. Tengo el cerebro prendido. Se me queja porque andamos crecidos. Ya pasé el que hubiera sido. Eso estoy, muñecos he costido. Dámolo de los roundes lo escribo. Maratón, lo hacemos escorrido. Escuchá como cae ahora. ¿Eh? Escuchá como cae ahora. ¡Oh! ¡No duro! No le doy tance, vamos pa' los guinés. El que lo puso a saltar como briles. Ey, ring, ring, pongo el bing, bing. Le doy fin a todos los bing, bing. Somos bing, ching. Los dios se fan con los king, ching. Con mi AP, damai, ching. No pills, ching, ching. Como que no le sale… Uruguayo, uruguayo. ¡Bien! Uruguayo la casa. Vámonos a Díaz, que es uruguayo. Yo no queme iguales. Así que el bing no le sale, ey. Yo no entiendo todas sus miedos. Cuando un rapeo no tiene sentido. Uh, sabes que nunca has oído. Nah, salsa, pina, zafiro. Sin regla y todo temido. Gin, paso si toma conmigo. Uh, fecha su peo en culpido. Él es Facu Balbe. Él es de anteojos. Mirá, encontré un error. ¿Eh? Litquila se le lavía el cerebro para ponerse los anteojos. ¿Eh? Ahí, en esa toma. Fíjate que le erra. Pero yo me gusta buscar esas pelotas. Mirá, me da la verdad que lo tenés pausado. Él es Balbe. Eh, es Facu Balbe. Él es el que graba. Sí, él es un dios en ese sentido. Es director. Yo no sé si lo conozco en ese sentido. Igual sí. Y pasa que él no aparece nunca. Es el primer video que veo que aparece Balbe. Sí, eso es verdad. Atento con Litquila, tío. La rompe para mí. Eres fan de Litquila. ¿Yo? Sí, sí. Amigo es sí. ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! escriben ante m pero yo ni me hago drama a esa pussy que se quemen si cospiten entre ellas pa tirarse que más suene fuck that tu mami es la que soy jesclav, tu mami es la que soy jesclav y tu no yo fuck that siempre me lo muevo like that, siempre me lo muevo like that de seguro soy man, como araña ya me tiene dentro de su trampa sabes que también no deje mi marca me va a ser el me con el rico, con el rojo y con el fucky papa y ahora me veo en 4k super bonito, se juntaron tu trap al favorito estoy aterrito mami no me quito, como ven y todo pa puerto rico como ven y todo pa puerto rico a mi el que más me gusta es el uruguayo eh si, es un hijo de puta a mi ese que más me gusta eh y todas esas partes ¿cómo se llama? Falke, Falke 912 y esa parte es nueva, la hizo para Kremis eso a mi me gusta que en el remix te tires tu gana nueva, a mi también me gusta que renueven este tío es buenísimo, a mi ese que más me gusta eh tiene como un... bueno es el tema de él, a veces cuando es tu tema te lo hiciste un poco más porque sos el criador y esa es una combinación un buen remix eh buen remix tío es un gran tema sí, pero parece que como que quedó muy bien el dulce como muy... cuando se suben rompen más pero... ese arriesgado remix de 6 o 7 pero igual hay temas históricos de 6 o 7 en Argentina sí y en Puerto Rico y en Puerto Rico también pero... somos de calle sí, pero... llegamos a la disco amigos, llegamos a la disco es una locura pero hay alguno de 7 personas que a mi se me hace un poco largo algún remix el remix de 8 hay remix de casi 8 minutos y hay de más también porque luego se despiden todos y empiezan con la despedida de va Bonnie, baby, baby y los puertorriqueños viste que antes no, tiraban tipo ahí en la escena están todos tirando cabrón pero nosotros somos los verdaderos tigres de la calle o las intros que hacían las intros que hacía Baby Rasta cuando se juntaba con un par eran infinitas o Kendo el Junte del Futuro Wisin, Yandel y todo esto pero encima son como superhéroes de Infinity War hay una intro de un tema de 9 minutos el que no tenga nada bonito que hablar sobre la neda del caserío es mejor que se caiga porque no importa quién o qué diga o cuáles sean los rumores son las únicas nenas que son altamente preparadas para romper en la disco y así un minuto adentro y vos decís puta madre ¿qué haces, tío? pero este tema es un tema 9, 50, 10 sí, sí, sí no tiene parte mala no baja además es muy rápido es decir desde el primer momento es como pam, pam, pam pero viste ese cambio del tema cuando dice hay un remix que dura 20 minutos rastrillar remix ahí puede haber alguno sí, sí puede haber alguno la reacción más larga de tu vida